Un saludo para mi joya Existen aves que cruzan en Pantano y no sé Mancha Para todos ustedes, de las melodías consentidas El Johnny en la dedica Con todo gusto, por favor, gracias Vamos a continuar, somos adelante Esta canción dedicada socialmente para nuestros amigos Para toda la raza, los ingenieros del sonido Que nos están llevando bastante hoy en esta noche También para un gran amigo de Panera, por allá de Guadaluigi, San Bolión, nuestro amigo Jorge de León Saludos, sonidos para él Y para nuestro representante, para el señor Joel Cano Para toda la gente de Joca, representaciones Esta canción que le gusta bastante En las grabaciones grandes del señor Alomora Se llama El Derrotado Continuamos, dice Que soy un derrotado Cargando sentimiento Que lloro por tu ausencia Que lloro por tus besos Que son los que me han dicho Que cuentas tú de mí Que lloro en la cantina Que duermo donde quiera Total que soy un paria Que pronto he de morir Y yo que soy un paria Y yo que soy el mismo Que se arruinó en tus brazos Recibo esta noticia Y no sé qué decir Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice Porque no sabe aceptar Si es que tuvo que llorar Porque diablos no lo dicen Sabes mujer Sabes mujer Yo no reviero De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Hicisten aves que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes mujer Que mi plumaje es de eso Corazón sino mío Ya no me maldices Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice Porque no sabe aceptar Si es que tuvo que llorar Porque diablos no lo dicen Ya ves mujer Que yo no reviero De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes mujer Que mi plumaje es de eso Se llama el derrotado De las grabaciones grandes Con el amor a procesos Que mi plumaje es de eso Que mi plumaje es de eso Y tú sabes mujer